Este video sé que hace muchísimo, muchísimo no ponía nada y es bueno porque estuve ocupado en mil cosas pero esta semana me llegó un correo que decía que el canal había llegado a mil personas que bueno, sé que mil personas no son nada pero me sorprendí un poco porque dije yo había puesto esos videos por divertirme, por molestar y vi que a mucha gente le interesa, le gusta y a mí también, a mí me gusta hacer videos de geografía, me gusta hablar de geografía especialmente de geografía colombiana, entonces ahorita mi idea, este video va a ser sobre Bogotá y el distrito capital y ahorita es hablar de las regiones de Colombia, digamos la Andina, Pacífica, Insular, Amazónica del Caribe y tal vez luego hacer unos videos sobre algunas regiones un poquito más interesantes digamos el lado de Medellín o el lado de los Santanderes, el lado amazónico como para, no sé, como parte de este mini proyecto que quiero hacer ahora de geografía colombiana bueno, empecemos, este video es sobre Bogotá, yo soy bogotano, nací en Bogotá, crecí en Bogotá por eso empezamos con Bogotá y bueno, para que la gente lo sepa, si le interesa, ahorita estoy viendo esta ciudad que se llama Hamburgo que es el norte de Alemania, aquí a orillas de este río que se llama el río Elba cerquita aquí de Dinamarca y de otros países y es digamos el puerto más importante de Alemania y uno de los puertos más importantes de Europa pero bueno, vámonos de aquí vámonos de aquí, crucemos el Atlántico en diagonal y llegamos acá a Bogotá en Colombia bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, la gente tal vez en Colombia obviamente, en Latinoamérica o en el mundo lo sabe que Bogotá es una ciudad y es la capital de Colombia pero es un poquito más interesante que esto porque Bogotá a su vez es también la capital del departamento que lo rodea que es Cundinamarca y a su vez es un distrito capital ¿qué quiere decir esto? si ustedes ven aquí estas líneas punteaditas estas líneas punteaditas esta es la ciudad de Bogotá, digamos y estas líneas punteaditas es lo que delimita el distrito capital con el departamento, digamos que lo rodea totalmente que es Cundinamarca y de hecho va hasta bien abajo vea usted toda esta área que se llama Sumapaz el páramo de Sumapaz de hecho la ciudad como tal la ciudad de Bogotá como tal es una parte pequeña del distrito capital de Bogotá y bueno, por ley digamos que se llama que es un distrito de primer orden y es equivalente a un departamento o sea, es equivalente digamos al departamento del Meta o al departamento de Boyacá que digamos le da algunas ventajas comparativas con otras ciudades tipo Medellín, Bucaramanga, qué sé yo aquí viven 7, 8 millones de personas la ciudad más poblada de Colombia más o menos a 2.620 metros de media sobre el nivel del mar es la tercera ciudad más alta de Latinoamérica que yo sepa, después de Quito y La Paz y bueno, lo segundo es que en Colombia, bueno, tenemos la cordillera de los Andes voy a poner aquí un poquito la imagen satelital espero mi computador lo resista que son pues los Andes, ¿no? aquí tenemos las tres cordilleras se pueden ver muy bien la occidental, la central y la oriental las montañas que ustedes siempre ven donde queda Monserrate y todo desde Bogotá, que usted va con el Transmilenio es las que se ven es la cordillera oriental si usted ya pasa esta cordillera pues ya llega aquí a los llanos orientales ya todo es plano, no hay montañas ya aquí usted, por ejemplo, Villavicencio que es la puerta al llano le llaman a la puerta al llano entonces Bogotá queda vamos a faldas de la cordillera oriental y queda en una región que le llaman el antiplano cundiboyacense que simplemente es una región de tierras altas yo aquí me encontré una imagen muy chévere que es esta imagen es una región de tierras altas y planas entre las montañas entre la cordillera central y la oriental hay una región donde las tierras digamos son más planitas que se extiende aquí en esta zona aquí estaría Bogotá ya casi en la punta aquí estaría por ejemplo el envase del Tomine con la ciudad de Guatavita que fue esta ciudad que se inundó bueno, muy interesante aquí por ejemplo está la laguna de Tota aquí Tania por aquí estaría Tunja por aquí estaría Sogamoso y digamos es toda esta región de valles que la gente en un principio en el principio de los muiscas poblaron porque pues al ser planito pues digamos las facilidades de construir las casas de hacer agricultura de tener ganado de tener animales porque pues usted pues no está en la montaña es más fácil si usted está plano entonces esta es la región donde queda Bogotá el famoso antiplano cundinoyacense que comparten Cundinamarca y Boyacá bueno lo segundo es el río Bogotá o sea estoy describiendo las cosas geográficas más importantes cerca del distrito capital lo segundo es el río Bogotá que el río Bogotá nace en una en un en un municipio llamado Villapinzón que está más al norte cerca entre entre digamos la frontera entre Cundinamarca y Boyacá nace allá y a diferencia de otras ciudades que el río pasa por el medio como lo son Medellín o lo son Cali a Bogotá el río a la roea entonces si hacemos aquí un zoomcito y hace parte digamos de la frontera entre Bogotá y Cundinamarca ese es el río bueno perdón que lo tengo aquí en inglés pero ese es el río y también es la frontera entre los dos departamentos o entre los dos sí entre el distrito capital y Cundinamarca la roea como ustedes pueden ver por el lado occidental sería aquí quedan las montañas el lado oriental aquí ya comenzamos a estar las montañas y por eso es que digamos aquí se corta digamos esto tan tan abruptamente porque aquí están las montañas y el río lo rodea por el lado occidental para al final dar aquí en la represa del Muño creo o no de hecho el río Bogotá sigue hasta Girardot y llega hasta hasta el río Magdalena cerca de Girardot bueno lo lo que les quería contar ahora es lo del mapa entonces el distrito capital como ya les contaba es toda esta extensión que mucha gente de hecho gente bogotana no lo sabe toda esa extensión hace parte de Bogotá Bogotá ciudad es solamente una pequeña partecita del distrito y tiene digamos tenemos zonas rurales tenemos en la misma ciudad tenemos tres zonas rurales que son las de Ciudad Bolívar aquí en el sur en el sur occidente digamos sur occidente aquí sería Ciudad Bolívar tenemos unas zonas rurales de esto digamos acá donde no hay mucha ciudad sería zona rural de Ciudad Bolívar tenemos la zona rural de Usme que era un pueblito como tal antes pero digamos Bogotá lo ha absorbido de alguna manera y tiene una zona rural muy bonita alrededor donde se cultiva fresas ovejas muchas cosas papas cebollas tenemos otra en la en Chapinero zona rural de Chapinero o sea aparte de Ciudad tenemos muchas más cosas en el distrito capital toda esta parte toda esta parte del sur que se llama el el páramo del Suma Paz que digamos es un sitio yo estaba ahí muy bonito por ejemplo les muestro esta lagunita se llama La Cajita le llaman La Cajita ah esta es de Pasca espera un momentito este parque natural Suma Paz vamos a ver si nos dan unas imágenes que podamos ver entonces digamos está lleno de lagunitas de de páramo digamos de páramo animales de fauna estaloso de anteojos dicen que hay cóndores dicen que hay jaguares pumas perdón los jaguares bueno toda esta región es el Suma Paz que es gigantesco gigantesco y de hecho provee muchísima agua para digamos para las poblaciones aquí en los llanos orientales o poblaciones aquí en la mitad de las dos de las dos cordilleras aparte de eso bueno Bogotá tiene pues muchas cosas digamos tiene todo el centro administrativo tiene todo el centro político donde queda la casa de Nariño donde vive el presidente donde queda el congreso de la república donde queda la rama judicial y los juzgados donde queda el aeropuerto más grande de Colombia y donde se mueven digamos más pasajeros por año digamos al ser capital pues tiene digamos todas estas cosas las universidades y otras cosas no quiere decir que en otras ciudades no haya muchas cosas muy bonitas y muy buenas pero digamos que Bogotá tiene las más importantes y las más grandes bueno yo quería hablarles un poquito ahora sobre los sitios bonitos que a mí me parecen hay sitios bonitos en Bogotá y hay sitios bonitos cerquita de Bogotá entonces vamos a hablar de los dos yo como bogotano pues no me los sé todos obviamente pero me sé algunos entonces los quiero compartir hoy bueno aquí los anoté lo primero yo soy una persona que a mí me gusta la naturaleza lo verde no me gusta mucho a mí así como el centro como los edificios entonces lo primero que les voy a recomendar son los dos parques metropolitanos que tiene que tiene Bogotá el primero es el del Tunal en el sur de Bogotá yo viví mucho tiempo cerquita aquí de este parque pues son son parques grandísimos por ejemplo este parque del Tunal tiene una biblioteca hermosa tiene cosas para jugar fútbol para jugar básquet para jugar hockey para bici un montón de cosas que simplemente digamos le incrementan la calidad de vida a todas las personas que viven cerca y de hecho pues que no viven tan cerca también pueden ir a un fin de semana a hacer un asado que se yo aunque bueno no se si un asado es permitido y el otro parque metropolitano pues es el más conocido aquí más que todo en el digamos zona central de Bogotá que es el parque metropolitano Simón Bolívar que es aún más grande tiene unos laguitos donde no puede andar con unos con unos botecitos chiquitos aquí al lado es el parque de los novios aquí al lado es el jardín botánico digamos toda esa zona es muy bonita para recreación para esparcimiento aquí está la Universidad Nacional que es toda una mini ciudad que vale la pena totalmente visitarla no sé si si uno puede como no estudiante también entrar a visitarla tiene unas bibliotecas muy bonitas tiene digamos también charlas públicas entonces digamos que toda esta zona central hay el desayuno el campín a los que les gusta el fútbol o sea digamos es muy interesante luego hay uno que la gente no conoce mucho porque está al sur bien sur que le llaman el mirador entre nubes que creo que es este acá si es el parque entre nubes el parque entre nubes está muy alto está cerca de este barrio que se llama Juan Rey está muy alto y bueno eso lo hace pues que sea un muy bonito mirador la altura porque es digamos desde todo el sur como se ve la ciudad entonces aquí podemos ver el centro de la ciudad imagínense esos edificios son altísimos y para la altura que estamos acá pues se ven chiquititos y se ve todo digamos la ciudad desde el sur desde la perspectiva sur hacia el norte por aquí al lado de la falda de la cordillera y bueno en días en días despejados me imagino que esto se ve se ve genial y es para digamos la gente del sur de Bogotá que puede que no sabe realmente muchas veces que este parque existe parque entre nubes aquí y bueno para que lo visiten ahora bueno acá estamos en el sur pues ya les recomendé Summa Paz que lo visiten es muy bonito pero otro es el pueblito de Usme el pueblito de Usme sigue siendo muy pueblito sigue siendo muy rural y es lo que me gusta más es muy digamos muy lechero muy a ver me quito yo de aquí ah pero donde me pongo digamos tiene una naturaleza muy bonita para ser todavía digamos parte de la vea vea que bonito para ser parte todavía de la ciudad aquí vamos a la iglesia chiquitita la gente es muy amable se puede comer muy buena carne muy buen queso te he recomendado el pueblito de Usme es un poquito lejos lo sé desde la mayoría parte de Bogotá pero pero se llega o sea en Transmilenio se llega al portal de Usme y se puede bueno lo más no lo más importante pero digamos lo que más visita la gente al principio pues es la llamada Candelaria que es la Candelaria es como el centro histórico donde se fundó Bogotá donde todo empezó donde está digamos el centro histórico la plaza de Bolívar donde aquí todo es la presidencia de la república el museo del oro bueno o sea la Candelaria es muy bonita hay muchas universidades vamos a ver si podemos ver algunas algunas fotos hay muchas universidades la Universidad Libre de la Universidad de los Andes digamos que es un sitio muy bonito arquitectónicamente hablando también es así como muy clásico ¿no? con estos patios y esos arcos hay muy buen digamos muy buena muy buen ambiente porque mucho joven universitario está ahí entonces digamos que ese bonito restaurante y eso entonces la Candelaria también pues muy interesante obviamente no se puede dejar de lado Monserrate uno de los sitios más importantes que es pues otro mirador o hay una iglesia encima de una montaña que le llaman Monserrate bueno pues está esto digamos muy importante en cosas religiosas la gente religiosa sube hasta allá digamos en Semana Santa es muy importante pero para la gente no tan religiosa pues pues es bonito también de ver la iglesia y entrar un poquito pero pues bueno la vista que usted tiene es de Monserrate pues es de las mejores también tiene buenos restaurantes y bueno hay un teleférico que lo sube o sea no tiene que subir todas las escaleras aunque bueno si se siente deportista puede hacerlo aquí está Monserrate cerquita a Candelaria entonces un día puede ser la Candelaria y Monserrate y baje y se tome una copa aquí en la Candelaria de nuevo el parque nacional me encanta el parque nacional porque es un parque digamos que tampoco la gente conoce mucho se la pasa digamos relativamente solo y es cerquita al centro o sea es cerca a todo es cerca a todo y es muy tranquilo es así como en una en una colinita digamos va subiendo el parque tiene tiene unas quebraditas es súper súper bonito o sea recomendado para jugar futbolito para leer un libro está muy bonito el parque para explorar simplemente la naturaleza aquí y es grandecito es grandecito el parque nacional es grande sitios que me gustan a mí también mucho es el el planetario planetario de Bogotá que tiene digamos ah que aquí cerca al parque de la independencia se llama cerca también a la torre Colpatria aquí digamos que se ve toda la la torre grandísima la torre una de las torres más altas de Bogotá pero el planetario de Bogotá pues ofrece digamos algo un poquito diferente que tiene un museo del espacio y tiene aquí se puede ver esta es la plaza de toros que no sé si todavía están haciendo corridas de toros este es el parque de la independencia digamos toda esta parte y este es el planetario distrital que es sumamente bonito sumamente interesante las funciones que hacen súper recomendado el planetario y a ver qué me falta aquí bueno la universidad nacional ya hablamos listo eso fue digamos sitios también por ejemplo la plaza de Usaquén la plaza de Suba más aquí más aquí al norte que también eran pueblitos Suba era un pueblito Usaquén era un pueblito y todavía conserva digamos sus plazas y su catedral o su iglesia digamos clásicas y alrededor hay unos restaurantes muy bonitos o sea todo eso vale la pena visitarlo y ahora lo que quiero ver es sitios bonitos afuera afuera de Bogotá o cerquita el primero que va a empezar es aquí en las montañas que es este parque nacional natural chingaza mi papá me llevó algunas veces para para pescar hay que pedir licencias obviamente también es tipo páramo también es tipo así bastante frío pero bueno la naturaleza que hay ahí es muy bonito hay osos también los osos de anteojos vamos a ver y hay estos venaditos que se pueden ver muy fácilmente que uno cree cuando se van a ver esos cositos esos animalitos y se ven fácilmente están los frailejones los famosos frailejones y lo más interesante es que pues está muy 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 cerquita a Bogotá o sea si usted si usted arranca aquí a Bogotá en una hora y media llega en carro aquí al parque natural parque nacional natural chingaza que está súper recomendado lo mismo es el parque del sumapaz aquí en el sur aquí en el sur hay que visitarlo ya hablamos de eso un poquito hay unos pueblitos que a mí me gustan mucho aquí en el norte nor occidente que son los pueblitos de Chía por ejemplo que son todavía se conservan como pueblitos Bogotá no los ha absorbido y yo espero que no lo haga porque digamos que bueno ese creo que es un sitio como de fiestas yo no estoy seguro pero digamos eran sitios indígenas o poblaciones asentamientos indígenas clásicos y se volvieron digamos pueblitos muy muy tranquilos muy bonitos donde se comen unas fresas con crema la pasa bien va un domingo come bien camina o sea a mí me gusta mucho este tipo de planes un fin de semana porque pues uno conoce un poco y ya se siente digamos fuera de la ciudad ya digamos son pueblitos y son pueblitos muy bonitos aquí tiene digamos usted también Cota tiene Cajicá que son muy parecidos todos bueno parecidos digamos son pueblitos o también tiene aquí toda la zona de Faca, Cativá Madrid, Mosquera que se están volviendo más y más grandes pero aún siguen digamos teniendo ese ese encanto de pueblo el rosal que es de los sitios que me gusta más a mí porque es muy rural el rosal y tremendamente bonito típico de la sabana de Bogotá digamos el ecosistema es relativamente frío pero pero bueno bueno a ver qué me falta bueno eso era digamos sitios cerquita a Bogotá el Parque Nacional Natural Chingaza Zipaquira también están por ejemplo aquí en Suezca para escalar en Suezca digamos aquí la primera foto es estas estas rocas muy bonitas de Suezca que la gente usa para hacer escalada también está muy cerca a Bogotá hay un montón de lagos hay un montón de lagos está el lago el del Cisca el del Neusa el del Ato en Uaté hay muchísimos lagos donde se puede ir a acampar o sea digamos ese sitio es perfecto para tipo así ecosistema montañoso que le gusta así un poquito así la aventura y bueno eso digamos arranca entonces Bogotá lo chévere de Bogotá es que usted maneja una hora y ya está en un páramo maneja otra hora en otra dirección y está en Melgar que es súper caliente maneja otra hora y está en Tunja que es aún más frío y entonces o sea digamos que puede quedar así un poquito lejos del mar y eso pero digamos también tiene su encanto tiene sus montañas tiene sus lagos tiene sus parques y bueno como ciudad pues es una ciudad donde se puede vivir bien hay una calidad de vida alta hay trabajos hay instituciones hay muchas cosas y bueno eso era lo que les quería compartir por hoy espero les guste y nos vemos en el próximo tal vez de la región andina ya que estamos aquí en este cuento de Bogotá y eso hasta luego